En la región, y Sikyo y ellos han compartido, y entonces él me dice, entonces yo estoy en el despacho, y Sikyo, me dijo, tráeme ese hombre, oh malito, tráeme ese hombre. Y yo le llevé el amigo, y Sikyo ahí le dijo a Ramón, que ese otro, mira que bueno que May me recordara eso. Sikyo no quería recibir a una gente, y Ramón le dijo, tienen que recibirlo. Esa gente está desde esta mañana ahí, no que voy con la financiera. Es probable que Sikyo tuviera razón, y tenía parece un problema de carácter financiero y cosas. Y le dijo a Ramón, yo no puedo recibir a esa gente ahora, tienen que recibirlo, no se pueden ir sin verte. Por eso hablé así de Ramón, por eso hablé así, porque yo soy justo. Sikyo le dijo, bueno, que esperen media hora o cuarenta minutos. Anda pa' el carácter, yo no he terminado los anuncios. Buena tarde. Aló. Adelante. Le estoy hablando de aquí del alto a la Javierla. Adelante. Tenemos tres meses que no hay agua, comprando camiones a mil cuatrocientos. Ay, maria, y cómo resiste un barrio tres meses sin agua. Bueno, yo mismo creo que con un avión me voy a ir para Nueva York. Se va a ir para Nueva York, ¿qué pasa? Pero, ¿y qué le dice Napa? Porque ahora tienen un muchacho joven ahí, el ingeniero Logan. ¿Qué le dice Logan? No, aquí en el alto a la Javierla, cerca de la divina providencia, no, no. ¿Pero usted no ha ido ahí a Napa? Bueno, hay que ir. Tienen que ir, porque Logan anda ahí en todos los sitios, dice que resuelviendo problemas, que resuelve ese problema. De tres meses, porque imagínate tú, bueno, yo le soy sincero. A mil cuatrocientos camiones. ¿Eh? A mil cuatrocientos los camiones. Ay, maria, purísimo, oigan. A veces una mafia, que no llegue el agua, para que tenga que... Ojalá no sea así, pues ya usted sabe, gracias. Mire, señores. Dicho autoservicio, atención San Francisco de Macorís y zonas arredañas, evite tapones de tránsito, porque ya abrió sus puertas el más moderno centro de alineación y balanceo y mantenimiento en general de su vehículo y venta de vehículo de gas. Venta de vehículo de gas, estamos ubicados frente a la estación Texaco, Quisqueya y Huiza. Comedor y cafetería Mikey de la Cruz, con delivery hasta las nueve de la noche. Ferretería Gama, ferretería Gama, en horario corrido de ocho de la mañana a seis de la tarde en sus dos tiendas, en el ciruelillo y en la salida a la capital. Constructoras y Soli, constructoras y Soli. Les recuerdo que quedan dos apartamentos disponibles en la urbanización Carmen Añil Bonó. Para más informaciones, pase por la 27, esquina Rivas, edificio Tuana, segundo nivel. Haití está que arde. La policía haitiana es protestando. Ese país, si se le pudiera llamar país, hay muchos intelectuales que dicen que Haití es un conglomerado humano, una horda de gente en un territorio, por la desorganización, por la falta de educación, por esa pobreza tan extrema, un estado verdaderamente fallido, una pobreza ancestral. Haití, que fue el primer país negro que se liberó de la esclavitud, la segunda independencia después de los Estados Unidos. venciendo a los franceses, señores. Una historia bellísima. Era la colonia más rica que tenía Francia. Cuando aquí habían, que se yo, cuántos trapiches, ellos tenían ochocientos y pico de producir azúcar. Y todos esos colonos blancos franceses, con muchísimo recurso, eran mucho más ricos diez o quince o veinte veces que nosotros. Nosotros estábamos en la pobreza más extrema. Hasta tal punto que hay un episodio que demuestra, señores, los pobres que era esta parte de la isla. El situado. El situado fue un periodo ahí en la España boba. En mil ochocientos quince, dieciséis, diecisiete, veinte, hasta la independencia efímera de José Núñez de Cáceres, en el mil ochocientos veintiuno. Que no duró nada. A los empleados, le pagaban de México. De México venían los cheles para pagarle a los empleados que habían aquí. Y cuando llegaba ese dinero, hacían fiesta ahí y tocaban justos anunciando que llegaba ese dinero. Oigan esto. Y era una pobreza tan grande, tan grande, tan grande en ese tiempo. Oigan esto. Eso está consignado en la historia. Y eso, eso, eso son trozos también que lo recoge. Esa gran obra monumental de Juan Bosch. Composición social dominicana. Men. Las mujeres, por tan malas que eran las ropas que usaban, iban de noche a la iglesia. Y los hombres de ese tiempo, de ese periodo de la España boba, se amarraban los pantalones con hebras de plátano. Oigan eso. No, no, eso fue así. De tan pobre Querétaro. Y Haití, Haití era el rico. Y miren en qué situación está ese pueblo. Y no hay esperanza de que se pueda salir de esa situación. Bueno, este, dice Freddy Ortiz. De aquí de Pimentel, pero que es una gran figura nacional. Fue dueño de la Asociación de Bancos Comerciales. Escribe en el itin diario. Que este país siguen la grancera depredando los ríos, siguen los camiones. Y habla del río Camus. Y de todos los ríos que están siendo depredados sacando camiones de arena. Esto se dice una cosa que es verdad. Porque es que aquí hay que decirle la verdad a este pueblo. Esto es bla, 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 bla. Esto es discurso, pose, esto es foto, pero no hacen nada. ¿Cuántos años tenemos denunciando la depredación y la destrucción de nuestros? Miren ese río Jaya. Miren ese río Cuava y todos los ríos que están alrededor. Un desastre. ¿Y qué hacen? Te tiran una foto, van y hacen un allante y nosotros, los dominicanos, nos dejamos engañar fácil y nos allantan fácil. Y eso está acabando con la vida de este país y el futuro de este país. y viven allantando estos funcionarios y los ríos cada día peor, depredados y esas grandes empresas granseras con protección política. meten cuarto en la campaña y después los protegen y no hacen nada. Y la gente vive de boba creyendo todos los cuentos que les meten. Estoy totalmente de acuerdo con eso que escribe Freddy Ortiz. Y nunca caen presa la grancera. Hacen un allante un día, pero no pasan de ahí. aquí esa gente van a recibir el peso cuando aquí haya autoridades que le duelan a este pueblo y a este país. Que digan coño, no se acabó esta vagabundera y esta vaina. ¿Tú sabes lo que? Por ambiciones personales, intereses personales y por complicidad de todos los gobiernos. Aquí ya no hay ríos prácticamente. Busquen esos ríos secos que no puede bañarse la gente. Seco los ríos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás Omar? Oh, mi gran amigo Leocadio, caramba, qué placer, Leocadio. Mira Omar, mira Omar, ¿y de qué que está el hijo de Salvador Jorge Blanco? De nada, porque eso, mira lo que es la política, Leocadio. Ese tipo sabe del medio ambiente, para tú ponerlo como ministro del medio ambiente, la política, los compromisos políticos. Pues eso es, porque ese muchacho, ese muchacho de Cuna de Santiago, pero ven acá, Leocadio, pero tú sabes lo técnico de verdad que saben del medio ambiente en este país, pero te ponen un político que nunca ha bregado con medio ambiente, ni sabe de eso. Es que este país es todo al revés. No me lo quisieron en Inapa. No vamos a echar para adelante, Omar. No vamos a echar para adelante, porque que los políticos nos viven engañando a nosotros, y nosotros nos dejamos engañar de los políticos. No vamos para ningún lado. Los políticos no tienen los pantalones. Para ir cerrando la granjera, ¿vesa? Así mismo es. Mira, por ejemplo, el caso de Inapa. Hay que tener una fuerza como Candelier. Mira el caso de Inapa. Por compromiso político, te nombra un abogado en Inapa cuando la ley dice que un ingeniero, pero, ¿qué hicieron ellos? Que modificaron la ley para decir que ya no podía ser solamente ingeniero el director de Inapa. Modificar la ley para un tipo por compromiso político.